Han intervenido 21 personas de todas las bancadas y de todos los grupos. Cierro el debate. Señor Secretario, tome nota. Ciervase intervenir asambleísta Paco Velasco. Muy bien. Aló. Señor Presidente, compañeros y compañeras, se han, vamos a proyectar, se han recogido todos los, en la medida de lo posible, los aportes de los compañeros y compañeras asambleístas. Se ha recogido naturalmente el tema que tiene que ver con las instituciones. El asambleísta Jerónimo Yantalema proponía, vamos a proyectar inmediatamente, que en todos los procesos, en el artículo 104 de la reforma, que sea en todos los procesos que siga el servicio de rentas internas, que se hayan iniciado para la recaudación de tributos, se deberá notificar a las respectivas autoridades de trabajo con la determinación de las utilidades. Información que servirá como base para las decisiones administrativas y o jurídicas que en lo posterior realicen dichas actividades. Se recoge ese texto del asambleísta y esa propuesta del asambleísta Jerónimo Yantalema. Se recoge también la propuesta del asambleísta Jerónimo Yantalema en el sentido de, a la vez de derogar el artículo 269 del Código del Trabajo, a la vez proponer el artículo innumerado que dice lo siguiente, a los empleados y trabajadores domésticos se garantiza los mismos beneficios de cualquier otro trabajador en general, debiendo sus jornadas de trabajo y descanso ser de cinco días a la semana, o sea, 40 horas de abdomadarias, y los días sábados y domingos serán de descanso. Si en razón de las circunstancias no pudiera interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro tiempo igual de la semana para el descanso mediante acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Desde luego también se recoge esta incorporación que nos ha hecho llegar por escrito la asambleísta Nivea Vélez en el sentido de cambiar el plazo en el cual las madres lactantes van a gozar del derecho de las dos horas. El texto decía que durante los nueve meses posteriores al parto, la asambleísta nos ha pedido que sean de doce meses, si a el régimen público de los empleados públicos de las trabajadoras, nos explicaba la asambleísta Nivea Vélez, contempla esos doce meses, desde luego que nosotros creemos también que las trabajadoras privadas se merecen ese mismo plazo de la lactancia de doce meses. Ahí está proyectado, compañeros y compañeras, si por favor pueden apagar la luz o bajar por lo menos la intensidad para probar. Este es el artículo del asambleísta Nivea Vélez, baje por favor. Esta es la disposición general, suba por favor, suba porque está más arriba lo de la asambleísta Nivea Vélez, que era el último. Tenga la capacidad de subir. No, no está recogido los… Son doce meses, está puesto en números, pero no en letras. Tenga la amabilidad de corregir ahí delante de todos para que quede… Está solo corregido los números, doce, y tiene que ser en letras también para garantizar… Doce, muy bien, muchas gracias. Baje por favor. Baje por favor. Baje. Por favor, hasta ahí. En el artículo propuesto por el asambleísta Fernando Cordero, desde luego se recoge por esta sola vez los empleadores que en cualquier tiempo no hubieran afiliado. Ya leyó, él ha leído como tres o cuatro veces. Baje por favor. Y este… Esta disposición, esta es del texto que acogemos también, que es del MPD, esta disposición también se aplicará para todos los empleadores contra los cuales el IES ha emitido títulos de crédito y aún no han sido cancelados a fin de que se proceda con su pago. Está recogido el texto. Baje por favor. Y la última propuesta que hizo el asambleísta Fernando Cordero también se recoge en el sentido de que se elimina el artículo número uno y en cambio se hace esta reformatoria que sustituye al 94 de la Ley de Seguridad Social. El IES concederá siempre todas las prestaciones sociales reclamadas y las que habrían podido tener derechos sus afiliados si los empleadores no incurrían en mora patronal. Inmediatamente hará efectivo el cobro mediante la coactiva en contra de los empleadores. Esto no se aplicará en las afiliaciones voluntarias. Esos son los textos que hemos recogido de las distintas tiendas políticas. Compañeros y compañeras, señor presidente, por lo tanto, con estas modificaciones mociono la votación del texto de la ley que llegó con el carácter económico urgente de la defensa de los derechos laborales. Señor presidente.